Bueno, os voy a enseñar dónde conseguir la mejor espada del juego, la espada de San Jorge. En este árbol seco que hay aquí, con unas vallas de madera, ¿no? Cubierto así con unas vallas de madera, hay una caja difícil. Aquí, en Ledeco, Jardín Boscoso, justo donde estoy señalando. Ledeco, ¿de acuerdo? Rataj está debajo. Y aquí, como veis, en el Jardín Boscoso, justo ahí, está la espada de San Jorge, la mejor espada del juego. Vamos a abrir esto. Pero, más que nada, os hago este tutorial. Ya sé que hay 40.000 ubicaciones y tutoriales en Internet, en YouTube, de dónde está esta espada. Pero ha cambiado tantas veces de sitio. Pero bueno, quería confirmároslo para la versión actual, ahora en 2020 que estamos, 1.95, ¿vale? Pues mirad, ahí la tenemos, espada de San Jorge. Aparte, os trae una goraza muy buena, os trae otras cositas. Y esto es en el modo extremo, o sea, que en el modo normal os van a dar más cosas, ¿vale? Incluso puede que grochen. Ahí la tenemos. Ahora os lo voy a enseñar más en profundidad, no os preocupéis. Pide nivel de fuerza 12, o sea, al lorillo. Y aparte, esta zona, lo bueno que tiene, al ser un jardín boscoso, podéis pillar una cantidad de plantas, ¿vale? Que os va a subir muchísimo el nivel de herboristería, que parece una tontería, pero no lo es. Y ahora, pues, ya he subido ese nivel de fuerza, ¿vale? Después de unos cuantos días jugando. Y pues tenemos la espada. Ahí os la quiero enseñar más o menos. Vale, la tiraría al suelo para que la veáis bien, más que nada, pues, porque... Da igual, aquí no se ve muy bien. Vale, de acuerdo. Vamos a tirarla al suelo. Ahí la tenéis, espada de San Jorge. Es buenísima, es la mejor espada del juego. 72-72 de... Tanto de estocada, ¿no? Como de tajo. Matt. Tío, que estoy grabando un vídeo, macho. Mira, qué bonita. Sí, señor. Vamos a ir a probarla. Ahí está. Vale, perfecto. Ah, que tú, cabrón. No te vas a enterar tú, le vas a grabar un pein. Me habrás sacado. ¿Por qué no tengo la puta espada? No me la he puesto, tío. ¿Eso es gilipollas o qué me pasa? A ver, gilipollas. Ahora me bajaré, ¿eh? Pero voy a... Aquí está menos un poquito así del clima, porque no quiere la cosa. Ataca más. Voy a atacar de ahí. Bueno, a uno... A uno nos lo hemos quitado ya del clima, ¿eh? A ver, vea aquí, tontainas. Fuera. Hostia. Eh, tú, 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 tú. Saga, saga, saga la espada, saga la espada, saga la espada, porque... Hostia, tío. Bueno, mirad, ¿eh? Lo rápido que mata. Y... No creo, hostia. Ha sido esto... Mira, se nos va uno por allá, tío. Hostia, tío. Ha sido esto muy... Demasiado fácil, ¿eh? En el modo extremo. ¿Qué pasa? Me mola, ¿o qué? El tío como me marea, ¿eh? Nos vamos a ahogar aquí... Los dos, los tres, los cuatro. Todos nos vamos a ahogar aquí. Pues, eh, pues nos corren, ¿no, macho? Ahí está. Ahí está. Bueno, voy a buscar otros bandidos. Voy a saquear aquí a esta gente y voy a buscar otros bandidos porque, hostia... Me ha resultado realmente fácil esto, ¿eh? Por aquí arriba hay un campamento que ya había limpiado. A ver si han salido otra vez los bandidos. Por aquí, por Ledecor, donde estaba la espada, ¿no? Aquí en el jardín boscoso. Aquí hay el campavete. Ahí está el campavete. No hay nadie, claro. Bueno, pues ya está, ¿eh? No voy a estar aquí dando 40.000 vueltas. Aquí hay un bauncillo. Para practicar un poco el forcejeo. La vez hay flechas todavía por aquí. De cuando vine. Ahí la tenemos, la mejor espada de los juegos. Sanjarges. Funcionando en la versión 1.9.5, ¿vale? 27 de mayo de 2020. Luego mirad un tip para finalizar. Si la espada la tenéis sangrando, os venís a casas de baños, ¿vale? Venimos a la madame, ¿no? O sea, servicios a la casa de baños. Y lavar mis atavios. Podéis sanar las heridas. Curar mis heridas, baños y colada. Pero bueno, lavar mis atavios. Ahí estamos. Y no la lava. No sé por qué la espada no la lava, tío. Está aquí sacando la pasta y no me lava la espada chupada, tío. Voy a darle a esta, a ver. Coño, a ver qué pasa. Venga, va. Tres horas luego ahí dándole barajuste. Qué bueno, tío. Bueno, lo que es en los baños no funciona, ¿vale? He visto por ahí en foros que bañándote y tal, las casas de baño. Bueno, ahí está la sangre. La sangre no se va. Más, tío. Siempre que el puto medio. Voy a coger la puta espada. Ahora no la puedo coger. ¿Qué pasa aquí, tonto? Todavía la voy a perder con la tutelía. Mirad, ¿eh? Para quitarle la sangre. Es muy sencillo. Por lo menos en el modo extremo no funciona, ¿vale? Con las casas de baños. Lo que a mí de momento me está funcionando. Venís a un herrero. Venís a la piedra de afilar. ¿Vale? La espada la voy a dejar hecho una mierda. Pero ya veis el truco que hago. Yo lo que hago es darle una pequeña pasadita. ¿Vale? Le voy dando aquí al pedal. Hasta que se le va la sangre. Ya habéis visto, ¿no? Se le va la sangre. Ahora vamos a ver cómo ha quedado la espada. Espérate. ¿Qué me han dado? Te divierto. Vale. La espada ha quedado un 97. Bueno, no ha quedado tan mal. Pues bueno, después de haberle quitado la sangre con el afilador, ¿no? Si os queda muy bajo, a mí me ha quedado un 97. Puedo coger un de estos y terminar de arreglarla. O en el mismo herrero. El mismo herrero, coño. Pues os asomáis a él, habláis acerca de las reparaciones. Ya os digo que vale cariño, ¿eh? Las reparaciones. Así que tened cuidado. No desgastarlo demasiado. Mira, en este caso no me vale mucho. Me vale 40 agrochens. Nada. Los regateo. Nada más. 35 agrochens, ¿vale? Pues reparar 3. 3 de desgaste. Esto, claro. Hasta que le meta caña y aprenda a usarlo bien, ¿no? Y ya os quede perfecta. Es de momento la única manera que estoy viendo de lavar la espada, tío. No sé si metiéndose en el agua, se limpia... No lo sé. Si luego no os importa llevarla con sangre, pues ni os preocupéis hasta que no os baje. Lo que es en condición, ¿no? Ahora está al 100%. Entonces, hasta que no os empiece a bajar el 70% para abajo, ¿no? 60, 50, que ya empieza a ponerse chunga o cuareta. Pues ni vengáis a repararla, ¿no? Si os da bien el afilar, pues la afiláis y así ya la reparáis y le quitáis la sangre.